A nosotros nos llama poderosamente la atención la reunión que hay hoy aquí en el Corre 4, en donde llamaron una serie de familias que están en distintas ocupaciones, principalmente hacen una convocatoria para ver cómo articulan desde un espacio común distintas instituciones del Estado Mayor de la Vivienda por el Estado Lara. Aquí se están especificando los planes y soluciones con respecto a los consejos comunales, la parte de seguridad y las autoridades, instituciones y entes gubernamentales del Estado que vienen correlacionados con respecto a las invasiones. Y bueno, para darle una solución y crear un instrumento jurídico para los consejos comunales, estos son propuestas. Aquí se generó un documento, se generó un instrumento que es lo que significa el instrumento, que lo vamos a pasar por todos los consejos comunales, por todas las salas de batalla, aplicar el documento donde el documento dice el nombre del consejo comunal, el nombre del profesor, el nombre del vocero, el municipio, la parroquia, los terrenos que están en el ámbito del consejo comunal. ¿Para qué? Para así identificar si el consejo comunal, como es el gobierno regional, el gobierno ahí de esa parte del ámbito, es el que identifica, es el que conoce a las personas del ámbito. Y debemos recordar que hoy en día hay muchos invasores de oficio que invaden los terrenos para hacer negocios. Consideramos que el Estado regional, tanto la gobernación como la alcaldía, por supuesto sabemos que la gobernación está en contra del proyecto nacional, está en contra del gobierno revolucionario. Estos compañeros que se han venido organizando no han sido asistidos por políticas reales del Estado, no han sido asistidos por políticas, por ejemplo, desde la alcaldía, del gobierno local, en donde el tema de las tierras no ha sido tomado en cuenta. Estas familias han estado denunciando cantidad de terrenos ociosos que están subutilizados, que están en desuso y no han sido escuchados. Hacemos un llamado porque hemos venido activos del movimiento de pobladores con distintas organizaciones que están, colectivos que están rescatando este tipo de tierra contra el latifundio urbano. Y hacemos un llamado para que el movimiento de pobladores esté como un ente activo dentro del Estado Mayor de la vivienda, así como sucede en otros estados y como sucede a nivel nacional. Estamos vaciando lo que es la segunda losa ya de las 10 casas que se nos fue aprobado. Esto salió por la misión vivienda, todas están saliendo por la misión vivienda, pero este trabajo se viene canalizando, es por la comuna Taroga, donde hacemos vida a todos los consejos comunales que estamos acá dentro de esta área. Fuimos beneficiados con 10 casas de 21, que es un proyecto que teníamos nosotros introducido ahí en la comuna. Se llevó a una asamblea de ciudadanos donde ellos mismos decidieron cuáles eran esas personas según por su necesidad. Todos tienen necesidad, pero en este caso las personas que estaban más en crítica al ranchito, la cuestión. Estamos trabajando aquí porque la comunidad nos eligió en una asamblea de ciudadanos y ciudadanas para ejecutar esta obra. Las empresas privadas eran las que hacían estos trabajos y le quedaban mayor recurso a ellos y no al pueblo. Ahora lo estamos ejecutando nosotros para que todo llegue a un poder popular, para que todos nos quede a nosotros y nosotros los administremos. Soy una de las ya beneficiarias, me siento muy contenta con el proyecto de vivienda y es por el plan vivienda que nuestro presidente decretó. Gracias.